muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil como están espero que estén muy muy bien hoy vamos a hablar sobre las nuevas cartas que se vienen para el día de mañana pero claramente en una carta específica porque esto se actualiza y van a salir nuevos jugadores jalan de 112 del cual vamos a estar hablando sobre este vídeo también hurricane 112 yo cancelo por ahí valverde vinicius 112 cartas chetadísima esperemos hacerle la review luego varias cartas de 111 también de 110 como el digo martínez picado davis me parece una carta que va a venir muy bien y luego varias cartas también de 109 pero hablemos sobre la versión nueva de jalan y para eso nos tenemos que venir al mercado porque vamos a tener un jalan de 112 pero para obtenerlo vamos a tener que comprar los siguientes jugadores jalan versión toti de 109 delantero tres jugadores totis pero también de 109 grl luego vamos a necesitar un jugador de 110 última y toti acá vamos a tener que gastar muchas monedas y otro jugar de 111 y también última y toti para poder conseguir a jalan 112 delantero y sinceramente vale la pena hacer este cvc vamos a ver en este vídeo cuántas monedas vamos a tener que invertir aproximadamente para poder obtener esta carta como vemos por ahí tres jugadores totis de 109 uno de 110 y uno de 111 pero última y toti así que recordemos tres jugadores de 109 pero tienen que ser versión totis y por el momento lo que se sabe que son los normales y en el mercado estas cartas de 109 vamos a ver cuánto valen para más o menos saber lo que vamos a gastar versiones que se van a poder utilizar en este en este caso tenemos la versión de jalan 100 que vamos a tener que comprar si no lo tenés en el equipo lo vas a tener que comprar y aproximadamente ponele que lo compras en 100 millones porque esta carta podría aumentar su valor así que vamos a poner por acá en el carrito 100 millones de monedas luego necesitamos tres cartas de 109 y hoy en día las opciones más baratas son Karim Benzema Lewandowski y también Mbappé 58 millones aproximadamente es lo que valen estas cartas pero también podrían aumentar un poquito más o descender su valor la carta de Eder Militao 109 por el momento no sirve para el sbc de jalan es la información que han dado por el momento lo que vi en twitter aunque no es una información concreta luego cartas que van a servir todas las versiones de 109 se sabe que van a ser buenas para hacer este sbc pero lo más barato hoy en día es Karim Benzema 109 también Lewandowski 58 millones así que vamos a hacer un presupuesto y un aproximado recordemos jalan aproximadamente la versión de 109 que lo consigamos en 100 millones y las versiones de 109 también como Lewandowski jalan o Benzema vamos a hacerle un presupuesto de 60 millones así que 280 millones aproximadamente por el momento tendríamos gastado comprando las tres versiones de 109 y también a jalan y uno de 110 última y toti 57 millones así que teníamos 280 millones aproximadamente gastados y con la compra de uno de 110 337 millones de monedas por el momento es lo que valdría hacer el sbc de jalan pero recordemos que nos falta una carta más para este sbc y si miramos el sbc de jalan 3 de 109 uno de 110 pero uno de 111 y tiene que ser un última y toti y acá se va a venir una gastada brutal de monedas muchas monedas vamos a tener que gastar para conseguir esa versión de 111 si es que no nos logra salir en algún sobre de forma gratis pero si vas y compras todos los cuales en el mercado sinceramente te va a costar muy pero muy caro hacer este sbc si ponemos por acá en el mercado 111 solamente actualmente aparecen tres cartas bandai modrip y también la carta de courtois pero hoy en día la versión más barata que tenemos de 111 sería modrip 111 pero como vemos 184 millones de monedas es lo que se termina comprando este modrip y seguramente su precio siga aumentando le vamos a dar seguimiento para ver más o menos pero también recordemos que mañana van a salir nuevas versiones de 111 y esto podría afectar a que estos jugadores estén quizás un poquito más económicos su valor mínimo la verdad que podrían estar más baratos quizás como valor mínimo 150 millones davis saca maginam pedri ojo que con la salida de pedri la versión de modrip también quizás podría afectar su valor bajando tal vez unos par de millones tal vez unos 140 150 160 millones es lo que podría llegar a bajar en el caso de modrip pero también las cartas están carísimas jalan yo el que calculo que este jalan podría aumentar su valor más que nada por él porque la gente lo quiere comprar aproximadamente unos 100 millones las cartas de 109 como lewandowski como dije mbappé y también lewandowski que son los más baratos los más accesibles quizás 60 millones pero las versiones de 111 van a estar muy caras y acá hay algo que hay que hablar vale la pena comprar uno de 111 hoy para el sbc de mañana yo creo que los precios podrían quizás bajar un poquito más como modrip como en el caso de pedri ya que tendremos dos opciones de 111 y también 12 mc también sale valverde 112 así que eso podría afectar que varias cartas bajen un poquito su valor vamos a darle seguimiento por acá algunas cartas que necesitamos jalan 109 lewandowski también podría ser en vape o podría ser pensé más pero en el caso yo elijo a en este caso alemando que comprar y otro de 110 que recordemos vale 57 millones por el momento jalan 109 vamos a redondear en 100 millones de monedas aunque tiene mucha demanda en el mercado y esto podría afectar y su precio se podría ir quizás un poco más alto lewandowski lo redondeamos 109 delantero 180 millones comprando tres cartas a 60 millones cada uno aunque quizás esté un poquito más barato quizás un poquito más caro pero lo redondeamos en 60 millones las cartas de 110 última y toti no van a bajar su valor así que tenemos ahí 57 millones de monedas en esas cartas de 110 y las de 111 vamos a redondear también un valor mínimo un 111 150 millones de monedas los redondeamos pero recordemos que era lo que necesitábamos por acá para hacer el sbc carísimo un sbc muy caro alan 100 millones tres cartas 109 60 y todo lo demás vamos a hacer un total un valor total 480 millones aproximadamente haciendo quizás hoy en día como está el mercado el valor de jalan hacer el sbc si es que tienes que comprar todo en el mercado así que es un sbc carísimo y si comparamos la nueva versión de jalan con la que tenemos de 109 como vemos por acá jalan 112 mismo refuerzo 4 pierna mala 4 skill un poquito más de físico un poquito más de tiro y también de ritmo con la versión de 109 la diferencia es muy pero muy poca así que pregunta vale la pena hacer el sbc de jalan que recordemos que esta carta de 112 de jalan no se va a poder vender en el mercado por el momento la carta de jalan última y totti 112 la noticia que dio fifa es que es intransferible esa carta no lo vas a poder vender en el mercado te lo vas a tener que quedar en el equipo así que pregunta vale la pena me compra jalan de 109 o me compro otro delantero mucho machetado o hago el sbc si venimos al mercado y buscamos cartas de 112 aparecen varias opciones por el valor que por el valor del sbc de jalan que vale más de 450 millones en los mejores de los casos porque su precio podría seguir aumentando te compras a ronaldo nazario por unos 400 millones si es que tenés esa cantidad de monedas o quizás a pence más también 112 cartas o quizás harry kane que también va a salir y esperemos que las estadísticas sean muy buenas así que yo creo que por el momento no es tan buena opción hacer el sbc de jalan porque está muy pero muy caro es una carta que no lo vas a poder vender te lo vas a tener que quedar sí o sí en el team otras opciones van basten 111 delantero muy pero muy bueno de los mejores que he probado así que tres a este van basten que es una locura delantero muy chetado o si no otra opción un poquito más caro pero por acá miller 111 también en grl y son opciones muy buenas y no pensé más 112 que está muy accesible o ronaldo nazario 112 que es una verdadera locura en la delantera así que son opciones que tenemos por el valor lo que vale hacer el sbc de jalan para el día mañana yo creo que es un valor muy pero muy alto déjenme los comentarios si alguno va a ser el sbc si ya tiene todos los cuales preparados se ha conseguido comprar quizás en un valor muy barato al jalan de 109 si alguno va a ser el sbc lo va a sacar recuerden de hablarme por el privado en twitter para hacerle una review pero mi consejo es que no vale tanto la pena sacar al jalan ultimate dot y recordemos carta intransferible carta que la mejora es muy pero muy poca con respecto a la nueva versión a la versión que teníamos de 109 y en el mercado tenemos muchas opciones por la misma cantidad de monedas que es lo que vale el sbc así que gente nada más por hoy espero que te haya gustado el vídeo espero que te haya servido también para prepararte para mañana si es que estabas con intenciones de sacar a jalan 112 mi consejo no vale la pena gastar tantas monedas por una carta intransferible de 112 hay mejores opciones en el mercado y recordemos que a futuro van a salir cartas con mejores medias así que jalan en un momento va a ser casi una carta que no vas a utilizar para tu equipo así que nada más por hoy nos estamos viendo hasta la próxima